Bienvenidos a Conexión Sena, el programa a través del cual usted podrá conocer todos los servicios de nuestra institución. Hoy hablaremos del centro de la innovación, la agroindustria y el turismo que cubre toda la región del oriente antioqueño y para eso nos acompaña su subdirector Jorge Londoño. Jorge, bienvenido a Conexión Sena, que estamos realmente llegando a las necesidades del mercado. Gustavo, yo le invito a que veamos unos mensajes institucionales para que continuemos hablando ya en forma del desafío Ecotec. Así que ya regresamos. En Conexión Sena continuamos hablando entonces de la institución educativa Colegio Loyola y la Tecnoacademia. Bienvenidos a Conexión Sena, el programa a través del cual usted podrá conocer todos los servicios de nuestra institución. Hoy continuamos haciendo un recorrido por las instituciones educativas con las cuales se tiene convenio de ampliación de cobertura. Y para ello vamos a hablar hoy de la institución universitaria de Envigado. Para los televidentes que quieran conocer un poquito más de interactuar, dónde pueden ir, dónde pueden llamar, a qué página web visitar, para que puedan conocer y ampliar, porque yo sé que aquí queda intrigado más de uno. Bienvenidos a Conexión Sena, el programa a través del cual usted podrá conocer todo sobre nuestra institución. Hoy hablaremos de ambientes de aprendizaje, ambientes reales de aprendizaje. Algo que hemos mencionado en muchos de nuestros programas. Vemos una institución educativa, un colegio Loyola con una proyección muy grande. Y este es un proyecto, ya lo hemos hecho énfasis, donde hay diferentes entes que participan. Está el municipio, está el Sena y está también el sector privado. Estamos hablando que precisamente se llama Colegio Loyola porque hace parte de una fundación que hace su aporte, su labor social. En este trabajo, Hernán Darío, tú que vienes trabajando con el colegio, cuéntanos un poquito de esto. Bienvenidos a Conexión Sena, hoy con un programa especial desde el municipio de Apartadó. Estamos emitiendo desde el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del Sena. Y para hablar de este Complejo Tecnológico nos acompaña Elkin Humberto Granados, el subdirector del centro. Elkin, bienvenido. A todos nuestros televidentes, ya saben, nos vemos la próxima semana aquí en Más Conexión Sena. ¡Gracias!